Mediante un sexto congreso de la Chijalta Fisi, Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, eligieron a sus nuevas dignidades. La reunión se cumplió en la localidad de Otavalo. Bueno, para nosotros, al menos como pueblos indígenas, es sumamente importante este congreso, puesto que aquí se debaten temas de interés tanto nacional, local, asimismo también temas como son justicia indígena, el tema de emprendimientos, producción, saberes ancestrales. Diversos fueron los temas expuestos en la Asamblea y uno de ellos, los mandatos para el nuevo Consejo de Gobierno. Las mesas de trabajo han sido en el tema de educación, también tenemos estrategias de fortalecimiento de los territorios comunes, pueblos y nacionalidades, sistema de administración de justicia indígena, tenemos el tema de producción y emprendimientos, coyuntura nacional, provincial y local, saberes y conocimientos, y la última mesa también que es el análisis del informe que realizó la dirigencia que está feneciendo en este momento. Los dos días de congreso iniciaron en la mañana del día sábado con las inscripciones de los candidatos del cual participaron comunidades de Otavalo, Cayambe, Caranqui, Natabuela. Maritza Togagón, integrante de la FISI, hizo un llamado a formar parte en busca de la mejora de los pueblos. Los profesionales que existen ha sido uno de los planteamientos de que también a los profesionales que existen en cada uno de los pueblos se haga un llamado para que ellos también sean impulsores del desarrollo de cada uno de nuestros pueblos. Sobre la realidad social y económica, añadió. La coyuntura nacional y local que se ha discutido, han conversado también ese tema, porque en realidad nosotros como pueblos indígenas somos prácticamente los más afectados, los más vulnerados, puesto que la economía del país está bastante complicada. La jornada finalizó el día sábado en horas de la noche con la elección y posesión del nuevo Consejo de Gobierno, poniendo como presidente de la Chijalta FISI a Manuel Catucuango del pueblo Cayambe. Con cámaras de Luis Solano y cobertura del germánico Guamán, informó Ignacio Quirós.